Gracias Indira por esta entrevista y también a la diputada de regla a propósito de que ya se aproxima la conformación de la Asamblea Nacional del Poder Popular el próximo día 19. Y en torno a este tema, Cuba Debate publicó hoy el artículo titulado El Consejo de Ministros en el Diseño Institucional Cubano. Y vamos a profundizar en este noticiero, en el diseño del gobierno en Cuba, su composición, funcionamiento y también su importancia. La nueva Asamblea Nacional asumirá próximamente una importante responsabilidad, ya que se concibe entre sus atribuciones la de designar a propuesta del presidente de la República, y lo tienen en pantalla, al primer ministro, así como a los viceprimeros ministros y demás miembros del Consejo de Ministros. Este constituye el gobierno de la República y es el máximo órgano ejecutivo y administrativo del país. Los cargos de gobierno son designados lo que se debe precisamente a las funciones que en su ejercicio desempeñan. Y resulta válido también recordar que según el artículo 121 de la Constitución, lo tienen ustedes en pantalla, se prohíbe expresamente que los miembros del Consejo de Ministros formen parte del Consejo de Estado. En cuanto al control, nuestra Constitución establece en su artículo 108, que corresponde a la Asamblea Nacional del Poder Popular, conocer, evaluar y adoptar decisiones sobre los informes de rendición de cuentas que le presenten, entre otros, el primer ministro y el Consejo de Ministros. El primer ministro tiene que ser diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, también haber cumplido los 35 años de edad, hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos, y además de esto, ser ciudadano cubano por nacimiento y no tener otra ciudadanía. El Consejo de Ministros está integrado por el primer ministro, los viceprimeros ministros, los ministros, el secretario y los otros miembros que determine la ley. En las sesiones del Consejo de Ministros participa por derecho propio el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, y este órgano tiene un carácter colegiado y sus decisiones son adoptadas por el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes. Y respecto al resto de los órganos administrativos, el Consejo de Ministros puede crear, modificar o extinguir entidades subordinadas o adscritas a él, y en lo que le corresponda a los organismos de la Administración Central del Estado. Así mismo debe evaluar y adoptar decisiones sobre los informes de rendición de cuentas que le presenten los gobernadores provinciales, así como controlar su gestión, designar o sustituir a los directivos y funcionarios de acuerdo con las facultades que le otorgue la ley, entre otras atribuciones que le confieran la Constitución, las leyes o le encomiende la Asamblea Nacional del Poder Popular o el propio Consejo de Estado. Y este es solo un pequeño acercamiento al tema. Para más detalles puede visitar el sitio web Cuba Debate. Nosotros seguimos con más en nuestro noticiero.